Vamos a dar a conocer justamente una actividad importantísima para la chilitanía y es que estamos hablando de la FECPOSAR 2023, que se va a realizar del 12 al 15 de octubre en San Rafael de Velasco, una feria ganadera que nace a iniciativa de productores ganaderos que se ha ido consolidando en el transcurso de los tiempos y ha dado como resultado una feria muy dinámica, muy interesante donde no solamente se muestra el mejoramiento genético que hace el productor ganadero ya que esta es una región muy importante, estamos hablando de cerca de 100.000 cabezas subato ganadero de la asociación de Agasar y es que en estos espacios también se aprovecha para poder impartir conocimiento también tenemos belleza y creo que el día sábado vamos a tener la coronación de la reina, el aire trabajando siempre de la mano con Pegasacruz a nombre de la gobernación como un mandato de nuestro gobernador, estamos aquí presentes para brindar el apoyo al sector productivo y en este caso no vamos a ser indiferentes dando todo el apoyo a San Rafael en esta gran feria que se va a realizar este fin de semana y bueno, hacer extensiva la invitación para que puedan ir y ver un poco de todo lo que tiene San Rafael y esta feria ganadera este fin de semana y bueno, agradecemos mucho la presencia de todos y los esperamos y bueno, agradecemos mucho la presencia de todos y los esperamos